Licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Leak Dorit Bush. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos aquí en Vivo en Radio Salud. 8 de la mañana, 30, casi 30 minutos en nuestro país, hora en la que estamos todos los jueves, a esta misma hora, por supuesto, en contacto con nuestra queridísima psicoanalista, especialista en psicosomática, la licenciada Dorit Bush. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Jorge, ¿cómo anda usted? ¿Cómo ha empezado este nuevo y flamante año? Bueno, bien, bien. La escucho como si estuviese así, a lo lejos, en un túnel, este, así que... Ah, ¿me escucha mal? Ahora Juan nos va a decir, pero está un poquito lejos, como lejos la escucho, como lejos. Bueno, estoy tan lejos y tan cerca como siempre. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora perfecto, perfecto. Qué gusto escucharla. Sí, es como siempre, siempre un gusto. Y acá estamos, con un lindo día, con ojos para ver y oídos para escuchar. ¿Qué más podemos pedir? Exactamente. Siempre es como que arrancamos de esta manera y está bueno, ¿no? Poder entender y comprender, asimilar todas las cosas que tenemos y no estar pendientes todo el tiempo del medio vaso vacío, ¿no? Sí, de eso hemos hablado mucho. Y hoy íbamos a hablar de un tema que es interesante, que le había puesto como... Ahora me escucha bien. Perfecto. Que le puse como título que para tener una vida relativamente buena, tenemos que ser capaces de enfrentar los duelos. El amante título, que lo primero que uno se tendría que preguntar es a qué llamamos una vida relativamente buena, ¿no? Este es el primer punto, muy importante, en el cual hoy no voy a profundizar tanto. Hemos hablado muchas veces ya de nuestras expectativas, de nuestros ideales, de lo que pensamos que debería ser. Pero bueno, tiene mucho que ver porque justamente en las últimas transmisiones que hablábamos de fin de año y de cómo muchas veces nos ponemos mal cuando hacemos, como se dice, el balance, ¿no? Y vemos muchas veces que quisimos lograr cosas que al final no las logramos y nos bajonea un poco. Así que siempre una vida relativamente buena tendrá que ver con ese lindo término medio que no es ni tan tan espectacular ni tampoco tan tan mal. Y bueno, y nos preguntamos, ¿qué es un duelo en realidad? Porque digo, hay que ser capaces de enfrentar los duelos, de enfrentarlos y no de escaparles, no de escaparles. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es un duelo en realidad? La palabra duelo está muy cerca de la palabra dolor. Y tenemos dolores que son físicos, donde sentimos o pensamos que nos duele el cuerpo y tenemos dolores que pensamos que son anímicos. En realidad todos los dolores se sienten en el alma. Decimos que es físico cuando le ponemos el origen en el cuerpo. Y decimos que es anímico cuando le ponemos el origen en el alma, que ya también hemos hablado muchas veces de lo difícil que es definir lo que es el alma. Pero bueno, el alma es lo que siento, lo que me mueve, lo que anima a mi cuerpo en realidad, decimos eso. Y entonces, ¿qué es un duelo en realidad? Aparte de que también significa algo así como pelea, ¿no? El duelo. El duelo, claro. Pero no me voy a meter por ese lado, me voy a meter por el lado de que... No, porque tendría que ponerme a investigar. Seguramente por algún lado está conectado, pero no me estuve fijando en este tema, sino que más bien concentré sobre la cuestión del dolor. Y que en realidad yo puse enfrentar, ¿no? Pero es tan natural que le escapamos a los dolores. Porque fíjese que uno... Si yo camino con un zapato que me hace doler el pie, yo enseguida trato de sacármelo y de buscar un zapato que me ande mejor. O sea, o alguien me está sin querer pisando el dedo gordo del pie y yo lo retiro. Eso automáticamente, todo ser vivo, todo ser que camina en este mundo, hasta las plantas en realidad, le escapamos al dolor. Como una cuestión casi de supervivencia. Sí, sí. Nada más que a veces nos equivocamos mal. Nos escapamos para el lado equivocado. Ese es el gran problema. Cuando se nos viene una cuestión difícil encima, a veces le tratamos de escapar y le escapamos para el lado equivocado. Ahora voy a volver sobre este tema. Entonces, ¿qué es un duelo en realidad? ¿Qué tiene tan mala prensa? Hoy en día es algo que todo el mundo le huye, le escapa, lo niega. En realidad es aceptar una falta. Bien. Es aceptar algo así como algo que me falta. Mire, el otro día estuve leyendo una frase que no se sabe bien de dónde surge. Es una frase muy antigua que también se lo ponían a los alcohólicos anónimos que dice así. Que Dios nos conceda la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las cosas que sí podemos cambiar y sabiduría para conocer la diferencia. Bien, linda frase, linda frase. Fíjese qué lindos. O sea, algunas cosas realmente tenemos que aceptarlas como son. Algunas las podremos cambiar y otras no podremos cambiarlas y habrá que saber bien cómo elegir por qué camino andar. Porque a veces nos empecinamos en una cierta dirección, nos encaprichamos, nos ponemos tercos como una mula de querer cambiar una cuestión que en realidad es, a veces, para uno es imposible de cambiar. Entonces, a veces es mejor decir, bueno, ok, y enfrentar qué, y enfrentar ese dolor de que eso que me falta, y bueno, tal vez por ahora no lo puedo conseguir, ¿no? Aquí tengo un mensaje, discúlpeme, licenciada. Bueno, repito, o mejor dicho, recuerdo vía de comunicación, Whatsapp al 11 58 87 22 22. Luciana de Temperley dice, buen día, no solo duelamos personas, sino cosas materiales, aunque suene feo. Saludos, muy lindo el tema. Ah, sí, oh, sí, totalmente. En realidad, usted sabe que hacemos duelos permanentemente. Materializar es en realidad la otra cara del duelar. ¿Por qué? Y porque yo, por ejemplo, ahora estoy materializando, ¿qué quiere decir? Estoy concretando, estoy realizando la transmisión con usted. O sea, yo estoy acá, sentada, con los auriculares, hablando con usted, con la audiencia, en la radio, ¿y qué pasa? Al mismo tiempo no puedo hacer otra cosa. O sea, tengo que, ahora no me puedo ir a caminar, que está tan hermoso afuera. O sea, para materializar esta audición de radio, tengo que resignarme, que lo otro no lo puedo hacer. O sea, el hombre industrioso tiene problema la parcialidad. Ese es un dicho que me gusta mucho. O sea, nosotros cuando nos levantamos, a veces tenemos varias cosas que podríamos hacer y tenemos que elegir una. Y bueno, y esa una la elegimos y las otras las tenemos que dejar de lado. Usted vio que hay personas que no pueden decidir, que dicen, oye, ¿qué hago? Voy para acá, voy para allá. Dependen de otro a veces. ¿En qué sentido? No, no, inseguros en las decisiones, depende que el otro tome la decisión, en el caso de una pareja, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, o porque no se pueden decidir a que alguna de las tres cosas que tienen ganas de hacer, solo van a poder hacer una. Y las otras dos, otra vez es lo mismo, resignar. La palabra resignación tiene mala prensa, porque parece que fuera algo así como tirar la toalla. Sí. Pero no es eso. La palabra resignar viene de cambiar de signo. Ponerle otro signo. Entonces yo le pongo otro signo. Entonces, que yo quería, en realidad, ir a pasear, pero me dijo mi nieta que me iba a venir a visitar. Y yo digo, ay, yo quería ir a comprarme algo y voy y vengo, ¿qué hago? Voy a comprarlo, la espero. De golpe me decido. Pero esto tiene mucho que ver con saber atribuirle las importancias también a las cosas. ¿Qué tiene más importancia para mí ahora en este momento? Bueno, más importancia tenía que venir mi nieta a visitarme. Entonces digo, guau, qué macano, al otro no lo voy a poder hacer, pero me quedo acá y lo espero. Lo espero. Entonces fíjese que hay, en este sentido, duelos más grandes y duelos más pequeños. De estos pequeños, como le digo, estamos haciendo todos los días. Porque si no, no podemos. Sí, perdón que la corté, dígame. Dígame. No, que acá tengo otro mensaje, vía de comunicación, repito, Whatsapp al 11 58 87 22 22. Buen día, soy Zully de Casanova, quería preguntarle a la licenciada si los que cumplimos años y no nos gusta, también lo duelamos, por eso nos amargamos. Saludos. Y bueno, habrá que ver qué significa para esta persona cumplir años. Siempre tenemos que ir a apuntar a los significados. ¿Qué me significa? Hay gente que cumplir años le significa ponerse más viejo, y como ponerse viejo tiene muy mala prensa en nuestra sociedad, nadie quiere acercarse ni remotamente a esa época de la vida. Para otros, el cumpleaños significa, a ver, ahora, ¿quién se va a acordar de mí hoy? A ver, ¿soy importante para mis amigos o no soy importante para mis amigos? Y entonces empiezan a hacer la listita, uh, fulanito que no me llamó, etc. Significa, significa, hay que ver qué significa para esa persona cumplir años. Fíjese que para los chicos, chiquitos, es una fiesta, están chochos. Sobre todo si los padres tienen la buena suerte de poder festejárselos, etc. Fíjese, licenciada, el respeto que se le tiene a la gente mayor en Oriente, por ejemplo, a la sabiduría, son sagrados la gente grande, los abuelos, son realmente sagrados. Y con respecto al duelo, también lo toman de otra manera. Duelo, muerte, ellos tienen otra concepción de esto, ¿no? Usted sabe que justo acabo de escribir un trabajo sobre este tema de la vejez, que lo voy a presentar en un simposio en nuestra institución, ahora en enero. Ah, qué bueno. Y de casualidad estaba escuchando una transmisión que me mandaba una amiga de Alemania, y contaban sobre este tema de lo que pasa con la gente mayor. Porque fíjese que ni siquiera queremos usar la palabra vejez. Ya usar la palabra vejez es como, no me gusta, decimos tercera edad, persona mayor, juventud prolongada. Bueno, cuenta este señor investigador que en África había elefantes, esos elefantes, que se habían disminuido mucho en cantidad, los protegeron, protegeron, y se empezaron a reproducir tan tremendamente que empezó a haber sobrepoblación. Entonces dijeron, íbamos a tener que deshacernos de algunos. Y entonces dijeron, bueno, ¿de cuáles nos vamos a deshacer? Es decir, matar, ¿no? Y bueno, vamos a agarrar a los viejos, porque los viejos total ya son viejos y ya no sirven. Entonces empezaron a hacer eso y se encontraron con un desastre. Porque los jóvenes empezaron a romper todo, a andar como sin rumbo por ahí. Porque fíjese que hasta en la naturaleza pasa esto que usted cita, que los ancianos tienen una gran cultura y sirven de modelo y enseñanza para los jóvenes. Pero esto en nuestra cultura occidental se ha perdido. Lo que yo observo es que los jóvenes no admiran a la gente mayor. Hoy en día, lamentablemente. Y no pasa porque además apareció toda esta novedad de lo virtual, y de todo lo que pasa con la computación, y con lo virtual, y con internet, que agarró a la generación mayor, muchas veces está como perdida en toda esa realidad. Y a veces, a mí me da a veces la impresión de que los jóvenes nos tienen como lástima, porque nos pasamos preguntándole, hay muchos que se pasan preguntándole a los nietos cómo se hace esto, cómo se hace aquello, el teléfono. Bueno, yo soy uno, un montón de cosas le pregunto a mi hija que se me ríe cuando le pregunto, pero papá, ¿no lo sabes? Y no. Sí, y sí, y sí. Entonces, es como, como hoy en día la sociedad ha cambiado tanto, pero tanto, y todas las fichas se mueven, entonces es más difícil mantenerse a la altura de todas estas novedades que se están dando, y bueno, a veces tengo esa impresión, de que nos tienen lástima, y dicen pobrecitos estos que no entienden nada. Pero volvamos a nuestro tema, que hay duelos más grandes, y hay duelos más pequeños. Los pequeños son estos que venimos hablando, las pequeñas renuncias que vamos haciendo durante el día en nuestra vida para poder vivir y hacer algo, materializar. Los grandes, y bueno, los más grandes a veces son muy difíciles, depende, depende de qué se... Mire, hay que compararlo como cuando nos hacemos una herida, ¿no? Porque las heridas son físicas, pero también son anímicas. En la vida nos pasan cosas que nos hieren, que nos lastiman. Cuando nosotros tenemos una pérdida importante, nos lastima mucho. Y podemos pensarlo en que es como el equivalente de una herida. Y usted sabe que una herida, cuando es chiquita, cura relativamente rápido. Sí. Pero una herida, cuando es muy grande y muy profunda, a veces tarda mucho tiempo en cicatrizar. Y bueno, y así como cicatriza nuestro cuerpo, así también cicatriza nuestra alma cuando sufre una herida anímica. ¿Y qué es en realidad ese cicatrizar? Que a veces lleva mucho tiempo. Y a veces esas heridas se infectan también, tanto en el cuerpo como en el alma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se infecta. Y que se entra en una situación de mucha melancolía, que no se lo puede superar, que no se puede salir de esa situación, ¿no? Y que siempre vuelve, y que me paraliza, y que no me deja progresar. Eso es como decir... Sin embargo, sí tenemos que saber que un tiempo largo es natural que esa persona esté algo así como ocupada en procesar esa herida, esa pérdida, esa falta. Claro, tenemos que estar dispuestos a atravesarlo. ¿Y qué es atravesarlo? Y bueno, es vivirlo, es sentirlo, es elaborarlo, es venir una y otra vez. ¿Y con el tiempo qué pasa? Con el tiempo nos acostumbramos a la idea. Me encantan esas cosas. Es como decir, bueno, me empiezo a acostumbrar a la idea de que yo ya a mi mamá no la puedo ver. Me puedo recordarla, pero además nunca más le voy a poder mirar a los ojos ni puedo pensar que ella me ve a mí. Que también es el que nadie a partir de ahora me va a mirar como me miraba mi mamá. O mi papá. O quien sea. Entonces, es como esta herida que poco a poco va a tener que ir acostumbrándose y que como a veces decimos los días de humedad no vuelve a doler. ¿Qué quiere decir? Que los días de humedad me vuelve a doler. Que bueno, que justamente, por ejemplo, a fin de año, que son las fiestas, que vienen los recuerdos, que vienen ahí y otra vez tal vez empiezo a extrañar un montón a esa persona que tal vez perdí hace no tanto tiempo y a veces hace mucho tiempo. La extrañamos igual, muchísimo, ¿no? ¿Y qué quiere decir que hay que atravesar el duelo? Quiere decir, por ejemplo, no negar. No negar. Fíjese que con la herida física se entiende mejor. No meter la basura bajo la alfombra. Y claro. Exactamente como le digo. Porque con la herida física es más claro. No, pero la comparación me encantó, ¿eh? Esa de la cicatriz, la cicatrización, la herida más grande, que se puede infectar. Es muy buena la comparación. Y bueno, porque son dos puntos de vista, lo físico y lo anímico. Y con la herida que registramos como de origen físico, no dudamos de ir al hospital para que nos pongan puntos. Sabemos que tenemos que hacer algo para que deje de sangrar, ¿no? Sí. Pero cuando tenemos heridas anímicas, muchas veces nos hacemos los tontos, miramos para otro lado. Y además, en nuestra sociedad, en esta sociedad tan materialista en la que vivimos, como tiene tan mala prensa hacer un duelo, porque tiene esta, como ya le dije, esta idea de que eso es como aflojar, como perder esperanza. No, al contrario. ¿Usted sabe? Una vez que atravesaste el duelo, tu fuerza anímica queda otra vez dispuesta y disponible para hacer nuevas cosas. Y si no queda como atrapada la fuerza anímica en esta cosa que perdiste, que ahora extrañás y que dale, dale, dale. ¿No? Entonces, sí. Permítame, licenciada, que tengo un mensaje aquí. Adriana de Capital Federal dice, muy linda la charla, lo felicito. Hay gente que duela toda una vida. Es importante darle un corte porque no se puede sufrir de esta manera. Saludos. Sí, bueno, eso es lo que yo decía que es el duelo infectado. Es la melancolía. Ahí está. Es el que justamente no lo pudo atravesar, el que se metió adentro y se flagela y se tortura. Y bueno, eso es todo un tema amplio de la psicopatología que se llama melancolía, ¿no? Pero cuando decimos, bueno, no negar no es eso. No es decir, ay, me tengo que flagelar, me tengo que meter, me tengo que... No, no, no. Simplemente es no negar. Es... Creo que nuestra sociedad, como le decía, fomenta la negación porque dice, no, hay que pensar positivo, hay que mirar para otro lado. Todo eso está bien. Ser positivo, estar bien. Siempre que no sea, como siempre pongo el ejemplo de que hay una gotera en mi casa y yo pienso positivo, le cuelgo un cuadro delante y me voy a hacer un viajecito. Sí, sí, sí. Pero usted sabe que es así. Es así, joder. Parece un ejemplo absurdo que uno dice, ¿quién lo haría eso? Pero ¿quién lo haría? Muchas veces lo hacemos inconscientemente, como para evitar dolor o como para decir, no te veo, no te veo, ponemos los caballos, mira para adelante, nada más. Ah, sí, sí. Es decir, para que no se asuste. Es decir, evitar el dolor, es algo natural y es algo que es positivo, porque si a mí me aprieta el zapato, y bueno, mejor me lo cambio por otro que no me apriete. Eso es saludable, eso sí es positivo, pero evitar el dolor a toda costa, pagando un precio más grande, como le digo sobre todo en términos anímicos, pero a veces también físicos, porque una persona que hace deporte y no registra que le duele la rodilla, y lo niega, y lo niega, y sigue adelante, y con terquedad, y bueno, después va a tener un problema más grande seguramente. Sí, sí. Si no aceptar. ¿Cómo me gusta esta charla? ¿Cómo me gustó esta charla? Las comparaciones, me encantó, me encantó realmente. Esto me hace acordar cuando en filosofía a los chicos les pregunto a quién le gustaría vivir para siempre. Muchos levantan la mano y después la terminan bajando. Pero bueno, porque es un tema para otro momento. ¿Quién le gustaría vivir para siempre, para toda la vida? No envejecer nunca. Bueno, pero forma parte de esta charla. ¿Qué preguntita que le hace usted a los alumnos? ¿Los hace pensar? Pero ¿y si no? Lo que pasa es que eso tiene que ver con el tema de la muerte. Claro. Y usted sabe que como en realidad nosotros no sabemos lo que es la muerte. Porque nosotros procedemos de una célula que nunca murió. Nosotros venimos de un espermatozoide y un óvulo que a su vez vienen de otro ser vivo y otro ser vivo para atrás. Y no hemos experimentado ni siquiera en nuestro profundo inconsciente lo que es morir. No sabemos lo que es morir. Nos imaginamos algo. Y especulamos. Nos especulamos con que hay otra vida y ese tipo de cuestiones. Sí. Bueno, licenciada, no tenemos que ir como siempre. Tengo la gente... Hay que resignar. Claro. Hay que resignar y decir, bueno, tenemos una nueva oportunidad. ¿Veamos el próximo jueves? Exactamente, exactamente. Ha sido un placer, créame, muy reflexiva la charla. Y recuerden la gente que la pueden seguir al licenciada con esta charla y tantas otras que tienen su página en www.porquenosenfermamos.com.ar y en sus canales de Facebook y YouTube. En el canal de YouTube, claro. Y en Instagram también. Sí. En todos lados, en todos lados, en todos lados. Bueno, le mando un besote enorme. Igualmente, Jorge, a la audiencia también un gran saludo. Que empiecen bien el año. Muchísimas gracias. Un besote enorme. Bueno, chau, chau. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Dorit Bush, nuestra psicoanalista, especialista en psicosomática, y una charla, insisto, súper reflexiva. Muchas veces las comparaciones dialécticas sirven para que el mensaje llegue más profundo.